Hoy nos vamos a ahorrar el ver todos los episodios de The Locust Sailor porque hoy traemos el ranking de los mejores inventos de toda la historia del canal. ¿Quién ha escrito esta mierda? Nos vamos a ahorrar ver episodios, queremos que los vean. Si nos acabáis de conocer, este vídeo es un estupendo ejemplo de lo que podéis encontrar en el canal y si ya nos conocéis, a ver qué os parece esta lección que hemos preparado. O sea, que esto es un episodio como esos que hacían ahí en los 80 de las series en Navidad, que era como un recopilatorio de episodios. Exactamente. O sea, que no había ganas de escribir guiones, ¿eh, pájaro? Pues cuando te esperes quién lo ha escrito, al final te lo cuento. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Locust Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver el ranking definitivo de los mejores inventos que hemos hecho aquí en el canal y los mejores no tienen por qué ser los más vistos. Después de muchas horas de debates, revisiones de episodios, análisis y encuestas multitudinarias, votaciones de miles y miles de personas, con todos vosotros... ¡El Top 10! En el décimo puesto comenzamos con una solución brillante para los marineros ahorrativos. ¿Cansados de adivinar cuánta cadena has soltado al fondear? En este episodio os enseñamos cómo construir un contador de cadena digital súper barato para nuestra embarcación. Detallamos paso a paso cómo utilizar materiales económicos y accesibles junto con una pantalla digital para crear este ingenioso dispositivo. Demostramos que con un poco de habilidad y creatividad podemos tener un control preciso sobre la cantidad de cadena soltada, haciendo vuestro fondeo más seguro y eficiente. Este proyecto no solo es fácil de seguir, sino que también introduce conceptos básicos de electrónica marina, haciéndolo ideal para principiantes y aficionados al bricolaje náutico. ¡Cómo me gusta darme bombo! ¡Hombre! ¡Qué bien escrito está! ¡Qué bien escrito está! Frases cortas, sin subordinadas... Esto yo no sé qué no hablo escrito. Yo no sé leer estas cosas que están tan bien escritas. En el noveno lugar nos sumergimos en el mundo del buceo de bajo coste. En este episodio os llevamos a través de una comparativa exhaustiva de equipos de buceos económicos, ideales para la limpieza y mantenimiento del barco. Exploramos varias alternativas accesibles a los equipos tradicionales y costosos. Además, os mostramos varios inventos y trucos para mejorar vuestra experiencia de buceo, maximizando la eficiencia y minimizando el coste. Este episodio es una inmersión profunda en cómo mantener vuestro barco en perfectas condiciones sin romper el banco. Una verdadera joya para los amantes del mar y del ahorro. Una inmersión profunda. ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado! ¡Qué chistes! Por favor. Aventurándonos en el octavo lugar, abordamos una preocupación crucial. Evitar que se hunda nuestro barco. Este episodio es una continuación esencial de nuestra serie sobre seguridad marítima. Os mostramos técnicas innovadoras y accesibles para achicar agua y ganar tiempo valioso en situaciones críticas. Realizamos experimentos prácticos probando la eficiencia de diferentes técnicas de achique y finalmente utilizamos nuestra bomba de achique de bajo coste. Una bomba portátil alimentada por un powerbank que ofrece unos resultados espectaculares. ¿El powerbank chino? El powerbank chino. Uno de nuestros mejores inventos chinos. Este episodio es vital para cualquier marinero, ya que brinda conocimientos y habilidades que pueden marcar la diferencia entre un susto y un desastre total. En nuestro séptimo puesto nos centramos en cómo manejar una situación de emergencia cuando empieza a entrar agua en el barco. Utilizando un enfoque práctico y educativo, demostramos varios métodos para sellar rápidamente fugas y agujeros en el casco del barco. Algunos de ellos con materiales sorprendentemente sencillos y cotidianos. Primero, probamos la eficiencia de la cinta aislante china en agujeros de diferentes tamaños, mostrando cómo este material simple y económico puede ser un salvavidas en situaciones críticas. Luego, pasamos un experimento con algo aún más inusual. Una pasta de retrete, demostrando su capacidad de sellar fugas de manera efectiva. Este episodio resalta la creatividad y la importancia de la ingeniería improvisada en la navegación. Y la pasta de retrete que ha salido más veces. Ahí está. Y la palabra retrete, incontable. Ya es famosa. Ya es famosa. Bueno, hemos hecho un taller sobre pasta de retrete. ¿Un taller con la pasta de retrete? Un taller de pasta de retrete. Y no eran fontaneros el público, ya os lo digo yo. Eran navegantes. Este en vez del 7 debería estar más arriba, yo creo. Bueno, pero como esto, como la decisión del orden ha tomado un comité de expertos, en nuestro sexto puesto os presentamos un episodio que combina seguridad y tecnología abordando uno de los temas más críticos de la navegación. El sistema hombra al agua. En este episodio vimos la importancia de tener un sistema efectivo para responder rápidamente en caso de que alguien caiga por la borda. Desglosamos el funcionamiento de los sistemas tradicionales y a continuación nos sumergimos, literalmente, en el corazón del episodio. La construcción de un sistema hombra al agua utilizando tecnología accesible y económica. Este episodio es un perfecto ejemplo de cómo la tecnología aplicada de manera inteligente y accesible puede mejorar significativamente la seguridad en la navegación, demostrando que no es necesario gastar una fortuna para estar más seguros en el mar. Aquí dijo mi padre, no llega nadando, ni de coña, no llega. Pues hay que hacer la segunda parte. En la segunda, en la segunda se va a parar mejor el barco. Y el día que consigamos desarrollar la tercera, no tengo que nadar, viene el barco a mí, ya verás. Bueno, espera que esté el agua un poco más caliente. No está tan fría, eh. Llegamos al número 5 de nuestro top. En este episodio nos zambullimos en el mundo de los cuentas revoluciones, una herramienta muy útil para el mantenimiento y control de nuestro motor. En esta aventura descubrimos cómo añadir un tacómetro de bajo coste a nuestro motor, ahorrándonos unos 300 euros respecto a los modelos náuticos comerciales. Exploramos su funcionamiento, su importancia para el mantenimiento del motor y, lo más importante, cómo instalar uno sin romper la hucha. Ni el motor, ni nada. El guionista es brillante. Es buenísimo, eh. Es brillante. O sea, yo apostaría por Matías Pratt. Por lo menos. Por lo menos. Por cómo liga... Chascarrillo. Los chascarrillos, el chascarrillo final. Cómo liga las frases. Matías Pratt, seguro. Aprendimos que un cuenta revoluciones es más que una aguja en un tablero, es el guardián de la salud de nuestro motor. Descubrimos métodos ingeniosos para medir las revoluciones por minuto, desde un contador de revoluciones láser hasta el uso de nuestro propio smartphone. Y, finalmente, cómo instalar un tacómetro digital ofreciendo una solución elegante y económica. Y llegamos al cuarto puesto de nuestro top, donde nos adentramos en el fascinante mundo de los transpondedores ICE. En este episodio vimos cómo ahorrar una fortuna con un emisor ICE económico y funcional. Y lo mejor de todo, chino. Chino. ¿No habías dicho chino en un top 10 hasta el 4? En un top 10 hasta el 4. Hasta el 4. Todo lo de atrás era chino también. Todo era chino. Todo es chino. Todo es chino. Lo bueno y lo malo. Pero lo que más nos gusta es lo chino. Chino. O sea, no chino. Chino chino. Este localizador, oficialmente para redes de pesca, se ha transformado en un imprescindible para nuestra seguridad en el mar, permitiéndonos ser visibles para otros barcos y mejorando la navegación nocturna o en condiciones adversas. Aprendimos cómo instalarlo y cómo configurarlo para introducir los datos de nuestro barco y, finalmente, nos llevamos el ICE a una travesía en condiciones reales navegando por las costas del Cantábrico. Descubrimos cómo el ICE no solo mejoraba nuestra visibilidad en el mar, sino que también nos permitía compartir nuestra posición con amigos durante nuestras travesías. A un precio aproximadamente de 80 euros, no hay ninguna razón para no llevar un ICE en tu barco. Navegamos hacia el tercer puesto con una innovación asombrosa. Convertir nuestro móvil en un radar. En este episodio aprendimos a convertir tu teléfono en un receptor universal de radio multibanda. Este invento no solo es útil para navegantes, sino que también para curiosos de la tecnología, nos permitió transformar un simple móvil en una herramienta multifuncional. Vimos cómo con un teléfono, un cable, una antena y un pequeño sintonizador USB podíamos hacer maravillas. Desde escuchar señales de radio VHF, tener nuestro propio receptor ICE portátil en el bocillo, recibir las señales de los transportadores de los aviones que nos sobrevuelan, mostrando sus rumbos, velocidades y posiciones en tiempo real. También aprendimos cómo convertir nuestro móvil en un analizador de radiofrecuencia útil para verificar si nuestra emisora funciona correctamente o para identificar la frecuencia de un mando a distancia. Y por si todo esto fuera poco, convertimos nuestro móvil en una televisión para ver los canales TDT sin necesidad de internet ni gastar datos. Todo eso. De hecho, este episodio lo petó. Lo petó. Lo petó. Nuestro episodio más visto. Más visto. Hay como más de 200.000. Además sigue subiendo siempre. 300.000 ya, ¿no? Igual 300.000 personas han visto este episodio. 300.000. Si tú no lo has visto, ¿tú quién eres que no has visto el episodio cuando otros 300.000 han dicho que sí? Piénsatelo. Piénsatelo. Si estás siguiendo el camino correcto, si no has visto este episodio. Y llegamos al segundo puesto. Uno de nuestros mejores episodios donde vimos cómo transformar una Raspberry Pi en un plotter de navegación de alto rendimiento a un coste increíblemente bajo. Y encima ahora, con la reciente bajada de precio y aumento de disponibilidad de Raspberry Pis, este episodio es más actual que nunca. Aprendimos cómo una Raspberry Pi combinada con Open Plotter puede convertirse en el cerebro de nuestro barco. Este pequeño y económico ordenador se transformó en una más potente herramienta de navegación capaz de rivalizar con equipos que cuestan miles de euros. ¡Miles! Instalamos un GPS USB y un sintonizador de televisión de bajo coste convirtiendo la Raspberry Pi en un plotter con receptor de ICE para visualizar en tiempo real los grandes barcos que nos rodean con sus rumbos y velocidades. Además, con la Raspberry Pi pudimos unificar toda la electrónica del barco visualizando datos de instrumentos como la sonda o los equipos de viento tanto en la pantalla del plotter como en nuestro móvil o tableta a través de Wi-Fi. Incluso la usamos para ver nuestras cámaras de seguridad a bordo. Yo creo que fue por este episodio la culpa que se acabaron las Raspberry. Seguramente por eso subió de precio por eso. Los chinos dijeron Pero ahora ya, otra vez ya vuelve a estar... Ya nos podían haber dado una buena comisión. Ya te digo, ya te digo. Y finalmente llegamos al número uno de este ranking nuestro mejor invento. En este episodio vimos cómo revolucionamos el control de los populares pilotos automáticos Rain Marine creando un mando a distancia por menos de 70 euros. En realidad por menos de 40. Por menos de 60 le vendíamos nosotros. O le vendemos. Con un Arduino, un módulo receptor de radiofrecuencia un mando de garaje estándar y algo de programación fabricamos un control remoto completamente funcional. Aprendimos cómo instalar y programar este dispositivo y lo probamos haciendo maniobras desde la comodidad del interior mientras cocinábamos o incluso mientras descansábamos. Lo que más me ha gustado de este episodio a mí personalmente es que ya tenemos más de 200 personas que están disfrutando del mando y que les funciona y que les encanta y que lo usan y que nos mandan vídeos. Alguno ha necesitado ayuda para instalarlo y alguno le ha comprado sin mirar para qué mando servía. Pero todo el que lo tiene está encantado. Bueno, yo mismo estoy encantado que lo uso todos los días. Pero vamos, no solo hemos recibido buenos comentarios sino que hemos recibido hasta cariño por el mando. O sea, la gente... Que te manden ahí un vídeo a ellos. Mira, aquí estoy usando tu mando y tal. Me encanta. Pues ya está, nuestro top 10. ¿Qué te ha parecido? Yo tengo que confesar una cosa. Sabes que todo el mundo ahí siempre dice un episodio recopilatorio y todo eso y no les gusta. A mí me encantaban. Los recopilatorios... Yo era el único... Yo y el guionista. Los dos que nos gustaban los episodios recopilatorios. Yo los odiaba tanto, tanto, tanto que no lo he escrito yo. Estaba mejor escrito esto, ¿eh? No, no estaba mejor escrito. La falta de inspiración, no tenía naturalidad. No tenía el... Esto, ¿esto? ¿Sabes quién lo ha escrito? ¿Quién lo ha escrito? Chagapete. Una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial. Esto lo cuenta vosotros. Esto es falso. Ha sido Carlos el que me ha obligado a hacer un episodio escrito por inteligencia artificial. Ha sido él que quería venderos cosas, venderos cosas y ha dicho un top 10, un top 10. Yo le he dicho un top 10, no. Y ha dicho un top 10. Y le he dicho, pues un top 10 de cosas malas. No, no, un top 10 de cosas buenas. Pues yo no lo escribo. Pues lo escribe Chagapete. Y le ha escrito Chagapete. Esa ha sido más o menos nuestra discusión. ¿Que no lo ha hecho mal? Bueno, pues sí. ¿Encadena mejor las frases que yo? Muy bien. Le falta corazón. A mí a este episodio le falta un poco de corazón. El resto de episodios los escriben humanos, nos equivocamos, decimos mal las frases, las escribimos mal, luego las leemos mal y luego las interpretamos mal. ¿Vale? Eso es lo normal. Eso es lo normal. Y eso es lo que le da humanidad a estas cosas. Si a vosotros también os ha gustado este episodio, os recomiendo que os haya gustado porque os está escuchando el chat GPT, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a estos episodios que mencionamos y al mando a distancia, en la descripción del vídeo y en los posts de nuestra web www.thelowcosailor.com y nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de una nueva temporada de The Low Cousinor. ¡Suscríbete al canal!